Bueno y para el deporte no hay edad ni tamaño tampoco. En Brasil un grupo de enanitos tiene su equipo oficial de fútbol y hace giras por todo el país. Vamos a conocer un poco... ¿Qué pasa Karen? Le lleva mucho la atención la nota, así que vamos a verla.